The Old Guard de Netflix nos presenta un grupo de mercenarios que resulta son imposibles de matar algunos han vivido más de mil años y en esta película inspirada en una novela gráfica conoceremos más sobre ellos y su rol en la historia de la humanidad está llena de acción, tiene un combate visceral, es protagonizada por Charles Listeron y claramente está pensada para ser el inicio de una saga que Netflix espera sea muy exitosa y les traiga muchos suscriptores, esta es mi reseña antes de continuar si no lo han hecho recuerden que pueden suscribirse en el botón rojo dirigida por Gina Prince-Bythewood con un guión del escritor del cómic Greg Rocca La vieja guardia en mi opinión es la mejor película de acción que ha producido Netflix y lo digo con certeza porque casi que no recuerdo el resto, así de memorables son esta no es perfecta pero es una muy buena película de acción te entretiene, tiene buenas coreografías de peleas y tiene personajes con historia, con personalidad a cada uno se le intenta desarrollar y no solo existen para servirle a la historia esta película es sobre un equipo muy al estilo de las nuevas de Misión Imposible donde claramente hay un líder, en este caso Charles Listeron pero el resto también tiene algo que hacer, sirven en la historia y no están de relleno valoro eso y también que sea un equipo diverso empezando porque están liderados por una mujer, tenemos un musulmán, un cristiano, una mujer afroamericana un hombre blanco, una pareja gay y de cada uno aprendemos algo de su pasado y para aprender sobre la historia de esos personajes conocemos a Niall, una marine que empieza a darse cuenta de que es inmortal y es reclutada por este grupo de mercenarios será a través de este personaje que vamos aprendiendo sobre el equipo, sobre la inmortalidad y el rol de ellos en la historia de la humanidad hay muchas cosas de este don que no explican y eso está bien, es intencional, dejan las pistas sobre lo que es este universo para poder desarrollarlo en futuras secuelas de hecho una crítica puede ser que la película se siente como si fuera el primer episodio de una serie y sobre la acción puedo decirles que es muy buena tiene un estilo similar a las películas de John Wick, con mucho movimiento hay una escena que me gustó mucho en la cual los personajes se van tomando turnos usando sus propios cuerpos como escudo para proteger a alguien más y de Charles Listeron se puede decir que ya es oficialmente una estrella de cine de acción lo hace magnífico como Andy, la líder del grupo, se nota que se divierte y disfruta de las secuencias de acción algo que creo que no estuvo bien desarrollado fue el malo es normal que en las películas de acción el villano no esté bien definido y no entendamos muy bien su motivación y la vieja guardia sufre de lo mismo es un tipo que simplemente quiere hacerse más rico sin importar el costo es un personaje unidimensional sin una motivación de peso pero de igual manera yo disfruté de esta película son dos horas que se pasan rápido, creo que tiene buena acción, buen combate y si eso es lo que buscas aquí lo vas a encontrar seguramente se van a divertir y como ya lo mencioné en mi opinión es de la mejor que Netflix ha producido en este tipo de películas The Outguard está disponible en Netflix gracias por ver este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!